Con el plan de ajustes aprobado por el Ejecutivo Municipal, se prescindirán de muchos servicios públicos y, por tanto, de los trabajadores que los hacían posible. Ahora, los cuatro sindicatos mayoritarios presentes en el consistorio albaceteño han lanzado una oferta al Gobierno de Carmen Bayot. Estarían dispuestos a trabajar menos horas y ver disminuidas sus retribuciones si la Corporación Municipal se compromete a evitar despidos. Lógicamente que los sindicatos, ninguno de los que estamos aquí sentados, somos partidarios de le bajar salarios ni le bajar tiempo de trabajo a los trabajadores que lo necesitan y están trabajando para ello. Pero, ante una situación grave, y como estábamos comentando, ya que se están produciendo ya los despidos y prevemos que se van a producir más despidos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Los sindicatos han criticado duramente a la alcaldesa por tomar las decisiones de manera unilateral y, sin contar, aseguran con nadie. De ahí que no ven que esta propuesta pueda llegar a buen puerto. Y mucho nos tememos que esta corporación, como viene haciendo, como viene ya haciendo, se va a limitar a ir despidiendo trabajadores servicio a servicio, sin dar ningún tipo de explicaciones, sin dar un cariz legal ni siquiera a esos procedimientos de despido y, bueno, pues en ese sentido nos va a tener en contra. Si el gobierno municipal decidiera seguir adelante con su plan de ajustes y seguir despidiendo a trabajadores públicos, los sindicatos aseguran que intensificarán sus protestas y que empezarán a buscar otras medidas de presión más contundentes.